en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. La línea que nos une. Consulta horarios, términos y condiciones con tu agente de viajes. Llama al 2231-6834 o al 0800-052-1447 o en Aeromexico.com. Gracias por enseñarme a viajar por el lado derecho, respetando las señales de tránsito al manejar bici. Es verano. Gracias por cuidarme. Pani. Costa Rica. La espera terminó. Momentos Bacredomatic presenta Alejandro Fernández. El potrillo llega desde México con su gira Rompiendo Fronteras. Sábado 5 de mayo. Parque Viva. 8 de la noche. Entradas a la venta en boletería.cr y puntos servivas autorizados. Otra producción de Primo Entertainment. La nube perdida. Viaja con Aeroméxico en uno de nuestros dos vuelos diarios para conectar con México y el mundo. Disfruta aviones de última generación con entretenimiento personal, asientos más cómodos y Wi-Fi a bordo. Aeroméxico. La línea que nos une. Consulta horarios, términos y condiciones con tu agente de viajes. Llama al 2231-6834 o al 0800-052-1447 o en Aeromexico.com. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FMV, Teletica Radio. Nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas. Quiero acordarme de tu... Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Feliz inicio de semana. Estamos lunes 30 de mayo. Este, ya mañana primero de mayo, Día del Trabajador. Y aparte, pues, un día muy importante también para nuestro país. Con todo esto, pues, político, la Asamblea Legislativa. En fin, va a ser un día de poder disfrutar de esos ratitos que vamos a tener descansando. Pero a su vez también informándonos de lo que sucede en nuestro país. Yo aquí estoy empezando semana. Todavía me escuchan así como medio, medio, medio con la voz. Pero ya me siento mucho mejor, con mucha energía. Y la verdad que con esto de empezar la semana y tener temas tan lindos como el de hoy, pues, siempre me hacen sentir con mucha ilusión de compartir con ustedes este tiempo. El tema de hoy es, este es el título. Un nuevo amor después del duelo. Para hablar sobre el tema, tenemos a Andrea Gutiérrez Guardiola, psicóloga, que me acompaña todos los lunes y que está lista para que empecemos a hablar. Pero antes, antes de saludarla, porque después comenzamos y nos entotorotamos, como quien dice, ¿verdad? Y entonces no doy los números. A ver, 89014747, ese es el número del WhatsApp, para hacer sus preguntas, comentarios, dudas, lo que ustedes quieran. Y también tenemos el 5700915, que es el WhatsApp de la radio. Y también tenemos Facebook Live, en donde ustedes pueden hacer sus comentarios también. Así que, diferentes maneras. Gito, ¿cómo estás? Buenas noches, doña Silvia, muy bien. Bien. Aquí esperando este tema me parece interesante. ¿Verdad que sí? Sí. Se las trae. Se las trae. Se las trae. Andreita, ¿cómo estás? Hola, hola. Feliz de estar aquí un lunes. Así que, declarando ya, desde ya, una semana maravillosa y próspera para todos los que nos escuchan. Bueno, vamos a comenzar un poco a desglosar el título, ¿verdad? Sí. Un nuevo amor después del duelo. Este es un tema, Andrea, que me pidieron. Me lo pidieron en la página del programa. Una persona me escribió por inbox solicitándome hablar sobre este tema. Entonces, básicamente, pues, el enfoque iba más en la línea del duelo, o sea, casi que con los viudos, ¿verdad? Sí, sí entiendo. O sea, el viudo y la viuda que se enfrentan a una situación en la que, de buenas a primeras, algunas veces la enfermedad nos avisa y nos va preparando. Otras veces, no, ¿verdad? Nos agarra un poco desprevenidos. Pero el tema es que, de alguna forma, nos coloca la vida en una posibilidad o en una situación en donde, de nuevo, podemos pensar en, al principio definitivamente creo que no, pero con el tiempo de volver a amar. Pero vos también me explicabas lo que es el otro proceso de duelo. Entonces, vamos a desglosar un poquito el título, ¿te parece? Y me encanta que toques el tema porque cuando se trata, o sea, cuando se trata de volver a tener una relación después de una pérdida física que se ha experimentado o que se está viviendo o que se ha vivido por alguien con el que pensábamos tener toda una vida. Y ese proyecto de vida se ve truncado porque la muerte vino y la muerte física tomó esta persona, pues obviamente tenemos que hablar de duelo y lo vamos a ir desarrollando. Pero yo te explicaba también que cuando hay personas que salen de nuestra vida, una relación afectiva en la que nosotros también prolongábamos un futuro y nos veíamos en ese futuro y ya no está, también se vive como una especie de muerte. Sí, solo que evidentemente son dos temas que aunque tengan una pequeña unión en algún momento, vamos a enfocarlo en aquellos que han tenido una pérdida física, no porque sea más sensible que el que ha perdido a aquella persona que ama porque ya esta persona decide no estar con uno, ¿verdad? Sino que porque hay muchas personas que tienen miedo a volver a amar y volver a comenzar por el terror de que se vuelvan a sentirse abandonados porque la pérdida afectiva es diferente a la parte afectiva física. Es decir, que a veces terminamos con alguien y hay una esperanza de que tal vez nos reciclemos en el tiempo, nos encontremos en el camino y podamos volver a tener algo, ¿verdad? Pero en el caso de la muerte, no porque aunque tengamos bien la historia de verdad de la mujer que le decían Juana la loca, que andaba buscando dónde enterrar a su rey y le decían a Juana la loca era porque ella no encontraba el lugar adecuado para enterrarlo y lo traía de casi que acompañándola en todo camino en el pueblo. Pero era precisamente una forma de elaborar el luto y el duelo, una pérdida de alguien que no se está listo para dejar ir, aunque sepamos que estemos acompañándolo en un proceso de una etapa terminal como bien lo mencionabas. Podemos predisponernos a eso, pero nunca estamos listos a la pérdida de alguien que amamos. Y aquí quiero que no dejemos ciertos enfoques porque está, por ejemplo, la posibilidad de la persona que enfrenta la pérdida de su ser amado y se niega a la posibilidad de abrirse nuevamente. O bien aquel que tiene la pérdida hace su proceso de duelo, entiéndase que vamos a hablar de cuál es ese proceso, ¿verdad? Cuando es que realmente estamos preparados y la familia lo sabotea y la familia no quieren que esta… Y no están listos todos, esto parecería que es en conjunto, es un colectivo familiar. Exactamente. Sí, esto es muy importante. Ahora, yo siempre, con esto quiero empezar diciendo que cada una de las personas que ha enterrado a un ser que ama y sobre todo que es pareja, es el protagonista de esa pérdida. Evidentemente la familia lo puede vivir y sufrir, pero no es lo mismo. Entonces, cuando vos hablas de quienes todavía no están listos para que sustituyas a mamá o sustituyas a papá, tengo que estar muy claro y muy ubicado de quién soy yo, quién soy yo para decirle a mi mamá o a mi papá, no estás listo para volver a amar o no nos traigas a nadie porque no es el momento. O que te digan a esta casa no entra nadie porque nadie ocupa el lugar de papá. O aquel hermano que trae una nueva esposa porque acaba de perder la suya o la perdió hace tiempo. Y esto es muy importante porque manifestamos el dolor de diferentes formas. En esta prohibición, de alguna manera, también hay dolor. No es solamente un pensamiento primario egoísta y continuamos con ese egoísmo porque no quiero que seas feliz. Es que cada uno vive un proceso, el luto y el duelo, cada uno lo vive de maneras distintas y sobre todo de asimilación. Es decir, que hay personas, y por eso yo quiero que empecemos a desarrollar, de que no existe la sumatoria de cuánto es el tiempo ideal, sino que es un tiempo único y particular. El tema importante es que el cuerpo emocional va a ir diciendo cuándo estamos listos. Yo no te puedo decir que dos años y tres días son suficientes y que ya es bueno volver a comenzar, porque también hay presiones familiares, que lo comentamos en algún momento, donde yo quiero que ya papá se coloque efectivamente o mamá, porque es que cómo va a quedarse viuda. Y entonces estamos presionando también a esta persona o a esta familiar o a este familiar que acaba de perder. Entonces es muy importante que cuando estemos hablando y desarrollando el tema, la gente que se está identificando, que conoce un caso así particular, sea empático 100%. Porque no es al ritmo ni lo que yo quiero, no hay para bien ni para no también. También cuando papá o mamá pasan a ser una figura sola, cuando han estado acompañados, y bien que mal, mamá se encargaba de que si las pastillas, que la preocupación, que si la comida, que si lo que fuera, o mamá, el papá, por ejemplo, era el que pagaba las cosas, y mamá de un momento a otro se siente que ya está sola. Los hijos también se les presenta una situación un poco desconocida. Ah, por supuesto, porque todos tienen que recibir o estar en el lugar adecuado y vivir este proceso de acuerdo al lugar que les toca. Porque esto que estás diciendo es totalmente cierto. Evidentemente, estamos pensando en parejas que son mayores. Claro. Y que han vivido con una costumbre. Y por eso está el dicho de que hay que cuidar entonces al viudo o la viuda porque se va detrás de quien se fue. Porque la tristeza mata. Generalmente dicen que si se muere la señora, el señor se va detrás. Ajá. Pero si se muere el señor, la señora no, no. Aguanta un poquito más. Es más dura, sí. Creo que la fortaleza de cada uno es diferente. Entonces, también hay viudos que incluso son viudos que vuelven a hacer su vida y los hijos quieren ocuparse de ese espacio. Y tal vez puede ser que el mismo señor les diga, no, chiquitos, yo me hago cargo de mí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar a desarrollar primero cuál es la diferencia entre estar de luto y estar en duelo. Ok. ¿Ok? Cuando hay la... Y por eso te decía, bueno, estamos hablando de parejas mayores, pero también conocemos un sinfín de historias de parejas relativamente jóvenes que una enfermedad como el cáncer o un accidente automovilístico, algo imprevisto, les cambió la vida a la familia. Ajá. E hizo que este espacio de familia tradicional, donde hay dos figuras, se convierta en una no tradicional y hay una ausencia de esta. Ajá. El impacto emocional que se vive cuando a alguien falta, no importa si nos hemos preparado para su enfermedad o es un ataque cardíaco o algo. Ajá, sí, sí, es imprevisto o algo que la enfermedad misma te permitió, digamos, llevar un proceso. Exacto, que aún así es un proceso totalmente, como te digo, relativo, porque aunque uno acompañe a ese ser e incluso al final de la vida uno dice, ay, no, señor, ya estás sufriendo mucho, llévatelo, llévatela, no significa que ese permiso que estamos verbalmente dando... Te dé ninguna preparación de nada. Y fortaleza. Exacto. Porque el luto es eso, es adolecer sobre esta persona que ya no está, que la costumbre, que el amor, que la construcción, que la visualización hacia un futuro no estaba contemplado a la muerte. Siempre he dicho que la muerte tiene buena memoria, no se olvida de nosotros, pero nosotros de alguna manera nos creemos inmortales hasta que nos volvemos vulnerables porque la muerte toca la puerta. Entonces el luto es ese espacio de dolor que empezamos a experimentar cuando aquella persona ya no está. Y por eso, ¿qué significa luto? No solamente el me visto de negro, no solamente me guardo en actividades como de fiestas. Hay ciertos rituales que se hacen específicamente alrededor de ese luto e incluso es un luto que puede acompañar a nivel emocional mucho tiempo a la persona. Y el luto no necesariamente va de la mano con el duelo. El duelo es asimilar cognitivamente todo lo que esto significa. Este que yo te acabo de mencionar, la proyección de una vida juntos, todos un proyecto de vida compartidos, los sueños, nuestra existencia juntos y quién te dio permiso para irte y dejarme a mí aquí. Entonces el duelo es, las etapas del duelo están para poder ayudar al cuerpo emocional. Cuando decís que no necesariamente van de la mano el duelo y el luto. Hay personas que están en luto mucho tiempo y no ingresan ni siquiera al duelo o quedan estancados. O a la inversa. O a la inversa. O hay personas que atraviesan el duelo, al final del duelo, que es la aceptación, pero están de luto siempre emocionalmente. Yo les llamo a esas personas que guardan como si fueran lápidas en su corazón esta persona que ya no está y entonces todos los días voy a mi cementerio emocional a guardar y a cultivar ese recuerdo para que no se me olvide. Ahora, hay personas que, por ejemplo, porque bien lo decías hace un rato, o sea, no podemos decir una fórmula mágica ni cuáles son estos tiempos ni cómo debe vivirse el duelo. Pero sí, digamos que para sanar debemos pasar el duelo, no tanto el luto, por decirlo de alguna forma. Si quiero rehacer mi vida y si quiero que me duela menos y si quiero realmente encontrar paz en mi corazón, porque esta persona nadie la va a ocupar, nadie va a ocupar este espacio. Eso lo escuchamos a veces en sentido, digamos, literal o figurado con nuestros hijos. Y no me vas a decir que ya viene ella a ocupar el espacio que era de mamá, o al revés. Sí, que me parece una barbaridad que eso se dé. Que es muy fuerte. Ese tipo de frases. Exacto, porque es muy fuerte y además es punitivo y prohibitivo y coercitivo. Y por eso yo te decía al principio, ¿quiénes somos nosotros para decir cuándo es el tiempo de volver a amar o de darse una oportunidad? Y a veces, colectivamente, el precio que se paga es que la opinión de los demás es superior a lo que yo deseo y quiero, y entonces guardo luto para siempre y me guardo. Y me guardo desde el dolor, no necesariamente para regresar mi vida. Entonces, ¿qué es el duelo? Es atravesar las cinco fases, ¿verdad? Que las hemos hablado. Sí, y ahorita las vamos a repasar, donde obviamente pueden estar en diferentes órdenes. Tampoco es un tiempo exacto. No te puedo decir que una dura tres meses, la otra un año o dos días. También puedo decirte que hay personas que se sostienen ante el duelo y no pasan de una etapa a otra, no porque necesariamente sean preclusivas, pero sí es necesario que se vivan. La primera es la negación, que es el impacto, el shock y trauma ante la experiencia, ante esta situación que estoy viviendo y que necesito asimilarlo. Incluso si estoy acompañando a alguien en la enfermedad y sé que se está desprendiendo, que está en el inicio de la trascendencia, ¿verdad? Que es dejar este plano terrenal. Esta negación de no puede ser que esto esté pasándonos, no puede ser que esto me esté pasando a mí, no me planteo ni el ahora qué, simplemente es como si abriéramos la puerta de una habitación y recibiéramos un batazo en la cabeza y entonces quedó desconcertado. Es esa sensación de negación de, no, bueno, mirá, es que te llamo para decirte que ya fulanito falleció, fulanita falleció, o me llamaron para decirme que fulanito quedaba a pegar con un post de luz y se mató y la persona dice, ¿cómo? No puede ser. Eso que verbalizamos realmente lo está sintiendo el cuerpo emocional de esa persona. ¿Cuántas historias hemos escuchado de estas parejas que de pronto uno o una sale a trabajar y el otro no regresa? No quiero ser nefasta, pero hay una realidad que de verdad, cuando decimos que no sabemos, si nos despedimos, no sabemos si nos encontramos. Sí. Porque la vida cambia en un segundo. Ese proceso de negación, ese inicio, perdón, de negación, es una etapa en la que puedo durar mucho tiempo, en la que puedo durar muy poco tiempo, pero lo importante es que yo la pueda integrar. Está la segunda que está ligada a las emociones, está la tristeza. La tristeza es esa sensación profunda de dolor, de ausencia, cuando yo pierdo el apetito por la vida, no solo el apetito por la comida, sino también el apetito por volver a darle un sentido a mi vida, porque esta persona lo ocupaba todo. Pasa muchísimo cuando estamos acostumbrados a vivir con esta persona y un día ya no está. ¿Qué es lo que pasa con los señores mayores? Que si mamá se encargaba de darle. Las rutinas, ¿verdad?, que se generan en una pareja de muchos años, sin duda alguna, crean una dependencia. Y es que lo hemos hablado muchas veces, vos sabes, las relaciones a largo plazo se sostienen, el amor se transforma en admiración y cariño. El cariño es el cuido. Si no tengo a quién cuidar, porque no es desde solo la codependencia como tal, sino mi intención y mi interés de cuidar al otro. ¿Qué hago con todo ese amor contenido que tengo en mi corazón? ¿A quién se lo doy? Y entonces, lejos de ser una fuente de inspiración, cuando hemos dicho que el amor es una fuerza sanadora, se convierte en exactamente como si fuera un grillete, porque me pesa ese amor si no tengo a quién dárselo. Y por eso es que la persona se siente triste. Sí, que yo siempre he dicho que no es lo mismo, por eso dije el duelo de una muerte, porque no es lo mismo un duelo que también existe en un divorcio, por ejemplo. Exacto. Porque el divorciado, uno quisiera más bien enterrarlo, pero sigue vivo, ¿verdad? Pero de la otra manera, estás dejando de tener a una persona de la noche a la mañana, que ya no vas a volver a ver. Hay demasiadas emociones diferentes, digamos. Y que se contrasta con una... entre los dos tipos de duelo. Totalmente, sí, que era lo que yo te decía, cuando es una persona que se va, tengo la esperanza, y entonces vivo con esa esperanza un ratito, y por eso no tengo a nadie. Aunque me digan, mira, hacete ya de una pareja, es tiempo. No, porque estoy cuidando un espacio y un lugar, porque tengo la falsa esperanza, o la esperanza verdadera, porque también hay que ver cómo nos alimentan en esas relaciones. El de que se anda vivo por ahí, tal vez algún día. Sí, sí, sí. En cambio, cuando no es así, hay personas que incluso buscan respuestas en el lado de la intuición, verdad, de la espiritualidad, canalizar esa energía, porque esa tristeza nos dice que me falta algo que se fue con esta persona. Luego viene la emoción tan fuerte que es la del enojo, y puede ser antes de la tristeza el enojo, verdad, no necesariamente... Si, si el orden ya dijiste que no, no necesariamente. Y el enojo es esa fuerza tóxica que nos impulsa, también, a sobrevivir, porque no puede ser que eso me esté pasando a mí, me niego a verme como una víctima, o me niego a ver que esta persona me dejó, que le dio permiso para morirse, ¿cómo fue que me dejaste? ¿O en qué momento pasó esto? Y entonces el enojo se convierte también en esos berrinches y rabietas que desgraciadamente, ¿a quién se lo pasamos? A las personas con las que tenemos un vínculo afectivo, y que tal vez no comprenden, porque no tienen por qué comprender tampoco, son empáticos, pero no están sintiendo lo que la otra persona siente, y cuando tratan de alivianar el dolor que se demuestra a través del enojo, porque el enojo también es dolor, la persona más bien se pone más violenta, entonces pensamos que la persona se escocó, ¿verdad? Y que qué malagradecido o malagradecida, y no, es que eso simplemente es un comportamiento reactivo, porque es como cuando, y voy a hacer la metáfora, pero no se malinterprete, como cuando un animalito está herido y queremos ayudarlo, y si es un perrito puede ser que nos muerda, ¿no? Él no está entendiendo que lo que queremos es apoyarlo o ayudarlo, pero bueno, a nivel inconsciente es igual, soy reactivo porque me duele tanto la herida, que no estoy listo para hablarlo, que lo voy a defender, este dolor, hasta que yo lo pueda procesar, entonces puedo brincar entre la tristeza y el enojo, y hay días que puedo estar muy enojado, y puedo estar tan enojado que incluso puedo hablar mal de la persona que ya no está, y no significa que ya no lo amamos o no la amamos, sino que significa que estoy tan enojado que nadie te dio permiso, que estoy en berrinche y en rabieta, y luego viene la negociación, ¿qué es la negociación? El si yo hubiera, el todo dependía de, que en qué momento, si yo no, si yo le hubiera dicho que se hiciera el examen a tiempo, si yo hubiera visto que se tomara el tratamiento, si yo le hubiera dicho que no saliera esa tarde, o sea, si yo me hubiera quedado con ella, esto no hubiera pasado, esta negociación, La recriminación también. Exacto, que es una negociación conmigo mismo, en el que puedo ser mi acusador, o puedo ser la persona que también digo, no, pero yo le di, yo hice lo que pude, estuve ahí presente, realmente disfrutamos mucho la vida, y eso no tiene que ver con madurez, no es que aquellas personas que asimilan la pérdida, son más maduras o menos maduras, es que el dolor cuando nos invade, cada quien lo maneja de acuerdo a como aprendió a manejar el dolor, y finalmente el duelo es la aceptación, que ahí es donde yo digo, el chanchito te va a cerrar, o porque la aceptación es, y reconozco que esta persona ya no está, y no significa que me deje doler, o significa que estoy listo para tener una relación, la aceptación es haber atravesado todas estas etapas, para reconocer que hay una pérdida, que no pude controlar esta situación, que no dependió de mí. Ahora, estos pasos, que si bien es cierto, algunos pueden ser inclusive hasta difíciles de detectar, ¿verdad? Y podemos inclusive creer que ya pasamos al siguiente, y retrocedemos, en fin, ¿verdad? Como bien lo dijiste, no hay orden, pero para poder estar preparados, pensando no solamente en la persona que va a volver a amar, que es la que sufrió la pérdida, sino en la persona que viene, o en hombre o mujer, pues que venga, se deben pasar, o sea, se deben vivir, porque también están las personas que puede ser que se nieguen, o que crean que ya lo pasaron, pero no lo, entonces eso nos vamos a dar cuenta, cuando no estamos listos para el paso que sigue, cuando elegimos, entre comillas, ya no vincularnos con nadie, ni dejar que nadie se acerque a nosotros, y no necesariamente es porque estoy en, porque labore bien mi duelo, la pérdida, al contrario, puede ser que como estoy estancada en una de estas estaciones, por decirlo así, entonces protejo mi dolor, y aprendo a sobrevivir con él, y me vuelvo a la defensiva, porque una de las cosas que pasa es, que volver a darle la oportunidad a alguien para amar, es como cuando hemos hablado de la pérdida de confianza, de una relación que hace que termine, es que tengo miedo que me vuelva a suceder, y es que como ya yo viví, y pasé por donde asustan, y sentí tanto dolor, que no sé si volver a amar, lo vale, entre comillas, porque me dolió tanto, y no estaba tan preparado, entonces son personas que se castran emocionalmente, y eso es porque el duelo va arrastrándose entre una etapa y la otra, y no le damos un sentido ni un propósito, cuando nosotros vemos maduramente que la vida es este caminar, y que este caminar se puede detener en cualquier momento, que nosotros no controlamos esto, que lo controlan otras fuerzas superiores a nosotros, y reconozco que mi vida es ingobernable, porque solo tengo este momento presente, para demostrar con calidad de vida, el amor que siento, yo podría entonces estar haciendo, todos los días mi mejor relación, pero vivimos con el temor de la muerte, cuando pasa, por ejemplo, a alguien más, y segundo, si yo ya pasé por ahí, y me duele tanto, no sé si lo vale, decía yo anteriormente, pero ¿por qué? Porque no quiero que me vuelvan a dejar, porque lo vivimos como una pérdida. A mí me encanta el tema, porque definitivamente cuando está, pues una persona que me escribió para pedírmelo, básicamente el enfoque que tenía, era más la dificultad que estaba teniendo, esta señora, para poder hacer que sus hijos entendieran, que ella tenía derecho a volver a amar. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, que no me puedo quedar solamente en esa parte del proceso, ¿verdad? Que también es muy importante y lo vamos a tocar, pero, y quise pues llevarlo más, más este, amplio, digamos, el, el, el programa, pero sí, sí, sí me gusta que empecemos, digamos, entonces ahora sí ya, en una persona que ya tuvo una pérdida, que ya pasó un proceso, estamos pensando, que ya pasó un proceso de duelo, que ya vivió, lo que tenía que ser en el duelo y en el luto, y ahora tiene un corazón que vuelve a sentir, que vuelve a tener deseos de involucrarse, vienen sentimientos de culpa, viene, porque por más que haya hecho su proceso de duelo, ¿verdad? Tiene familia que lo hace sentir. Pero es que eso es lo que te iba a decir, es clave, o sea, puede ser que la persona tenga muchas ganas de volver a amar, que ya se sienta lista, pero la bulla que le genera la opinión de todos los demás, a veces, y eso es muy importante, compramos una culpa que no es mía, sino es la opinión de alguien más, aquí es algo muy importante porque se da, eso que vos estás diciendo, se da demasiada opinión, y ahí es donde nosotros, yo sugeriría que la persona que quiere volver a amar, que ya atravesó su duelo, que se siente listo, lista, no le tiene que pedir permiso a nadie, sin embargo, si tiene hijos menores, ¿verdad? Es muy importante. Sí, todavía dependientes. Hay personas, digamos, que tenemos a nuestro alrededor, si esta decisión de volver a amar, atañe a alguien, o le afecta, comunicarlo es lo asertivo, no pedir permiso, es la una comunicación. Incluidos hijos. Sí, exacto, y sobre todo, como te decía, si son pequeños, yo los valoro, los tomo en cuenta, los protejo, porque tengo derecho. El tema es que si yo ya les compré, quienes dirigen mi vida, entonces yo tengo que trabajar en fortalecer, no solamente la pérdida y el duelo, sino mi codependencia, porque finalmente lo que hablas de una codependencia con un sistema familiar al que yo le he permitido que me trate como me trata, y que opine. Que tenga injerencia. Que tenga injerencia. Exacto, y que además influencie emocionalmente entre sí, porque ¿quién dijo que en qué momento? Yo siempre pongo el ejemplo, el pato le da la escopeta. Si se trata de mamá y papá, ¿en qué momento los hijos te dicen qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué montón de momentos? Pero entonces... Hay patos, hay patos. ¿Salen a cazar escopetas? Sí, sí, sí. Sí, se da, se da. Pero ahí es muy importante que entonces tanto mamá, papá, si se da el caso, se acuerden que ellos son los primeros, lo decimos siempre en Constelación Familiar, no, yo soy el grande, vos el pequeño, así tenga 80 años y el otro 40. Sí. Siempre llegue primero que yo. Y aunque las decisiones no sean las correctas, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los papás qué hacer o no hacer? Ahora hay temas incluso hasta financieros. Es decir, bueno, papá, mire, es que usted tiene que cuidar lo que tiene, o mamá, mire, cuidado, porque, bueno, esos son otros estilos, digamos, de protección. Pero si estamos hablando del vínculo afectivo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a un papá o a una mamá si no estás listo qué barbaridad o tal? El tema es que lo hacemos porque creemos que tenemos ese privilegio, porque nos damos o tomamos ese derecho. Sí, y uno como papá o mamá en ese momento, tal vez, por lo que acabo de decir, o sea, a ver, es todo un trabajo personal no sentirme culpable. Pero es que ahí es donde vos te sentís, como mamá o papá, te sentís inferior a tus hijos, te descolocaste. pero es que, no estoy hablando con mis hijos, no sentirme culpable con la fallecida o con el fallecido. Ah, bueno, pero es que cuando, pero entonces quiere decir que cuando estás así y no tiene que ver con el externo, eso es algo mío, del duelo que no he resuelto, donde yo no me he, no he perdonado, ni me he perdonado. Es como si yo cargara la culpa, como si le hubiera puesto la almohada. Ese es un momento, ese es un momento para decir, la verdad, o sea, todavía tengo caos sueltos. No estoy listo, exacto, no estoy listo para resolver todavía mi parte afectiva ahora si yo todavía tengo deuda con el muerto o con la muerta, porque suena horrible, pero así es, es como, si me siento culpable es porque creo que no fui lo suficiente en vida para esta persona. Entonces, si yo me siento culpable porque lo voy a meter o la voy a meter en mi casa, bueno, pues entonces modifico esa idea y digo, bueno, entonces o alquilo este, me voy a un apartamento o bien no estoy metiendo a nadie en mi casa, porque hay que ver también qué es lo que significa esa culpa. A veces esa culpa es adquirida, comprada. Alguien se la dio, bueno, mamá, es que esta casa te la dio papá y a papá no le hubiera gustado que tuvieras a alguien aquí. Entonces, mamá se queda con esa huya y dice, bueno, sí es cierto, no quiero a nadie aquí. Pero no necesariamente es lo que ella quiere, lo está haciendo también para complacer a los hijos y evitar los conflictos. Entonces, aquí hay dos tipos de culpa. La culpa que yo no quiero sentir porque mis hijos me ven con mirada acusadora o los familiares a los que yo les doy importancia y la mirada mía ante esta así pérdida y lo culpable que me siento cuando me veo a los espejos. A mí me encanta, bueno, tenemos a varias personas conectadas y me encantaría que aprovecharan este espacio, tenemos varias posibilidades, 89014747, que es totalmente anónimo, es además un teléfono que tengo yo, solamente no pasa en la mano de nadie y el 5700915. Ambos son para WhatsApp y el Facebook Live. Me encantaría que ustedes me hicieran, que me dieran sus opiniones. Si ustedes son hijos, por ejemplo, y están atravesando por algo similar, ¿cuál es ese sentir? ¿Qué es lo que los mueve? O bien si están ustedes en la posición de ser el viudo o la viuda y también están atravesando por algo similar, pues conocer sus emociones. Aprovechemos que estamos en vivo, que tenemos a Andrea acá esta noche y que pues este es un programa que abraza todas estas emociones y que no estamos aquí para otra cosa más que para que nos apoyemos unos a otros. Entonces vamos a hacer una pequeñita pausa en este momento y ya saben 89014747 el Facebook Live el 5700915. Ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Mi amor, ya deja de sacar cuentas, te ves cansado y con dolor de cabeza. Te daré la nueva Aspirin Advance. No, me cae mal al estómago. Tranquilo, Aspirin Advance alivia rápido y es suave con el estómago. Prohala. Nueva Aspirin Advance, directo al dolor y suave a su estómago. Es Bajer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Viaja con Aeroméxico en uno de nuestros dos vuelos diarios para conectar con México y el mundo. Disfruta aviones de última generación con entretenimiento personal, asientos más cómodos y Wi-Fi a bordo. Aeroméxico, la línea que nos une. Consulta horarios, términos y condiciones con tu agente de viajes. Llama al 2231-6834 o al 0800-052-1447 o en aeromexico.com. Gracias por protegerme siempre con bloqueador solar. Es verano. Gracias por cuidarme. Pani. Seguimos conversando como dice Silvia en los 91.5 FM de Teletica Radio. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Ay, hijito, hoy estás romántico. Y sensible. Sí. Además, véanlo, con los ojos cerrados y de todo, pero que fue aquello. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, vamos a comenzar con los saludos. Tenemos, buenas noches, Silvia, preciosa, qué lindo. De bendiciones. Un abrazo, Adolfo. Por aquí tenemos otro mensajito que nos dice cómo ayudar a mi mamá, cómo ayudar a mi mamá que está sola desde hace muchos años y ella no logra establecerse en una relación y ahora se siente muy sola. Ella está joven, tiene 48 años. Es jovencísima. Y 15 años de estar sola. Hay muchos tipos de duelos y hay uno en especial que me preocupa mucho y es la pérdida de la confianza en uno mismo. Y me preocupa mucho que eso sea lo que le sucedió a mi mamá. Me asusta que ella ya no tenga confianza para iniciar una nueva relación o por lo menos darse la oportunidad. Y hay que analizar si no está en una depresión de estas pasivas que se vuelven activas porque convertimos nuestra vida en un tributo a aquella persona que ya no está pero asegurándome que nadie más entre. Habría que analizar cuáles son, digamos, qué es lo que piensa esta persona, qué es lo que siente, qué es lo que, qué no se permite porque a veces hay que arrasarse al perdón como vos decías, el perdón por no, por todas aquellas cosas que cargo como si yo hubiera sido responsable o como si hubiera ofrecido una promesa. O sea, es que a veces en el umbral ofrecemos promesas que después no somos capaces de obviamente quebrar porque somos nuestra palabra. Entonces, imagínate que esta persona está súper joven, tiene 40 y resto de años, no solo porque estamos muy cerca de la edad, ¿verdad? sino que también. Bueno, yo estoy un poquito mal de vos. Me parece que debería hacer un trabajo individual para darle un sentido a la vida y por ende el merecimiento de una nueva relación donde pueda sentirse merecedora de disfrutar, valga la redundancia, merecedora de volver a disfrutar el ser amada y amar porque aquí hay un tema de merecimiento. Buenas noches, ¿cómo se puede ayudar a una amiga que está pasando por la muerte de su esposa y ella se encuentra con depresión? Ok, bueno, ahorita primero hay que saber cuándo fue que falleció, que esta pérdida, cuánto tiempo tiene para saber si estamos en la tristeza, ¿verdad? Como una de las etapas del duelo. Hay personas a las que solo acompañamos con nuestro cuerpo físico y emocional, no podemos ir ahí de consejeros diciéndole ya, dejémoslo, esto ya pasó porque la persona merece su tiempo para vivirlo, lo importante es que observemos las conductas, el tiempo es relativo pero después de unos 6, 8 meses ya hay que empezar a observar si esta persona carece de un sentido o propósito. Es diferente el duelo a una muerte por causa natural a una por accidente o homicidio. Yo creo que el duelo es duelo, lo que nos impacta es la razón como el suicidio, o sea, ¿qué pasó? ¿dónde me siento culpable porque no estaba ahí para apoyarte y ayudarte? Las condiciones pueden variar dependiendo del estilo de muerte pero el duelo es exactamente el mismo en todas, solo que puedo cargar en uno más culpa que la otra o puedo achacarme esa llamada que no atendí y la persona que decidió terminar con su vida o en su defecto la enfermedad que es el desgaste físico de un cuerpo físico que se va deteriorando y nosotros mismos les damos permiso para que se libere, ¿verdad? Son diferentes. Aquí hay una, es que a veces me escriben unos mensajes que hay casi que descifrarlos, ¿verdad? Porque se me brincan palabras y cosas así. Dice, qué increíble, esa era una de las razones por las que no me quería casar. A mí pasaría que no aceptaría, ay Dios, que no aceptaría, inauguran más en la vida de mi papá a alguien más, me imagino, en la vida de mi papá o mamá, lo sentiría como una traición difícil de aceptar a esa nueva persona. Es que ahí es muy importante que dejemos, o sea, el dolor lo hace pensar y ser egoísta y si digo egoísta porque es un sentimiento básico de protección del lugar. Una persona que dice, es que me parece que no deberías traicionar a mamá, es como si tuviéramos en la historia de que yo te decía, aquella persona que ya no está pero la tengo sentada en la sala de la casa. O sea, que es traición en este caso, o sea, si ya la persona no está. Exacto, es como si simbólicamente a nivel inconsciente yo la tuviera viva porque la traición es cuando hay alguien que está vivo, ¿cierto? Sí, claro. Es como la infidelidad, es como volverse a casar pero te habías casado con mamá hace 10 años o una cosa así. Esta persona le cuesta aceptar que esta pérdida física generó un vacío y un espacio, sigue teniendo en su inconsciente hay una distorsión cognitiva donde sigo pensando que está viva y que donde está mamá te está observando y que mamá no te está dando permiso y yo soy la vocera o el vocero de mamá. Son personas que necesitan también apoyo terapéutico porque en una de las etapas Ahora, estos hijos reaccionan de esta manera como decías hace un rato por una razón, ¿verdad? Porque tienen un dolor que no saben cómo digerirlo, cómo manejarlo. Exactamente, por eso te decía anteriormente, aunque el duelo es el mismo, las muertes hacen que yo lo aborde diferente porque no es lo mismo el suicidio que la enfermedad o que alguien se fue y se mató en un poste de luz, ¿verdad? Eso hace el detonante. La forma en que la persona se va me hace a mí entrar a mi cuerpo emocional y ver cuál recurso cuento, pero cuando yo soy el tercero porque si soy el hijo tengo la pérdida de la madre o del padre, no del esposo o la esposa. Así es. ¿En qué momento yo hago esa proyección y esa disociación y digo voy a cuidarle el lugar a mamá como si de mujer a mujer me estoy identificando con ella? Ahí es donde hay un poquitito de distorsión porque yo debo respetar que mi mamá fue la que se fue y a él le hace falta no solo mi mamá sino su mujer pero que otra persona otra mujer u otro hombre no va a ocupar ese espacio porque nadie puede sustituir a nadie. Eso es como creer que nosotros somos como si fuera ropa, prendas de ropa. Ahora, ¿cómo se deja ir esa persona también? Aprender. Me encanta tu pregunta porque es clave, ¿verdad? O sea, ¿cómo dejar ir? Es que no dejas ir a alguien cuando se fue no la dejas ir siempre va a ocupar un lugar y un espacio porque a través de los recuerdos vividos esa persona va a estar ahí lo que tenemos que saber es que ese espacio es un espacio impenetrable por nadie más nadie va a ocupar ese espacio porque esta persona lo dejó y lo ocupó es como cuando tenemos una mascota y la perdemos y le ponemos el mismo nombre de quien se fue es como si quisiéramos tapar ese hueco emocional con los seres humanos no se puede porque cuando yo me refiero a dejar ir a cerrar cosas por ejemplo existen personas que siguen teniendo como si fueran altares ¿verdad? Ah bueno pero entonces lo que vos decís eso es una no aceptación de la muerte eso es estar en negación todavía en la primera etapa del duelo donde yo estoy custodiando su espacio y estoy vigilante de eso y no me abren de nadie más entonces esa persona pues está en la etapa donde no acepta y tiene que primero trabajar para poder soltar yo tengo que perdonar y perdonarme perdonar incluso a la persona que se va porque nadie te dio permiso lo decía al principio eso es una de las cosas claves que escuchamos ¿quién le dio permiso para morirse? Bueno tenemos a Rosita que nos está saludando María Mora también Marisol Natalia Vargas saludos extraordinarias mujeres y un gran tema Natalia ¿usted qué hace? si usted está en Guatemala o sea aquí conectada ¿verdad? Ana Silvia también dice excelente tema Marcela nos saluda Vanessa Víquez también Cintia Morales excelente tema Luz de Luna un beso Armando saludos a las dos saludos también para Armando David saludos Yanet dice saludos saludos amigos de Teletica Radio muchas gracias Daniel del Barco tan divino mi amigo Daniel me encanta el tema excelente saludos si nos pone aplausos y de todo Carlos Echeverría un beso un beso muy muy grande para mí para mi cuñado Carlos María González los felicito por el programa Cintia dice saludos Sandra y Silvia seguidora fiel de los lunes siempre aprendiendo y creciendo gracias por los temas que dan en cada programa que linda Marlon dice saludos desde Heredia y que pasa cuando tu mejor amigo te llama para despedirse y luego se suicida y uno se siente culpable porque creí que era una de esas cosas que se dicen y nunca crees que van a pasar fuerte muy fuerte porque ahí es donde hay que trabajar con el perdón y con la aceptación ese es un duelo este restringido digo yo sea limitado porque el autocastigo de esta persona puede extenderse mucho yo recomendaría que tenga apoyo terapéutico que acepte que no puede controlar la vida de los demás que incluso podemos intentar hacer muchas cosas por los demás sobre todo cuando hay una ideación suicida el tema es que la persona que decide irse se va no podemos hacer nada al respecto y generalmente el que quiere irse acciona y hace algo y el que no sintomáticamente está siempre llamando la atención entonces nosotros no podemos controlar el comportamiento de los demás ni podemos predecirlo incluso si la persona llamó para despedirse te deja un gran dolor una gran huella pero no tiene por qué marcarte tu existencia a nivel negativo hiciste lo mejor que pudiste no pensabas que lo iba a hacer entonces echarte la culpa no es es suicidarte con esta persona emocionalmente ok Rita dice Rita me escribió un mensaje un poquito largo vamos a ver si sin puntos sin coma ni nada lo puedo leer dice no no personalmente el amor no tiene que ser tan estresado primeramente piense para que usted tiene que estar con alguien para no estar sola o solo la madurez independencia de la persona es el punto el amoroso es para compartir para darse calor cuando el otro está con frío además la madre que quiere estar con alguien tiene que tener tiempo para sí mismo la gente confunde la soledad con el amor ok si es cierto hay gente que confunde necesidad de estar con alguien entonces le digo que lo amo sin embargo es una decisión muy única y personal estoy de acuerdo con que tenemos que preguntarnos si realmente yo quiero llenar un espacio con cualquiera o quiero llenar ese espacio desde mi merecimiento con alguien que sea importante para mí y que sea meritocrático porque todos vos sabes que los seres humanos nacimos para desarrollar un vínculo afectivo la soledad muchas veces es una opción ante el dolor porque tengo miedo de volver a confiar ya eso es otro tema verdad cuando yo elijo autocastrarme a nivel afectivo porque tengo miedo que me lastimen no sé si es una elección positiva sin embargo es una decisión finalmente yo elijo esto pero cuando yo elijo por lo que creo que mamá o papá deberían de hacer ahí no me corresponde lo hemos hablado muchas veces yo siendo la hija del tronco como rama no puedo sostener el tronco es la decisión del tronco el tronco tomar las decisiones y respetarlos y ser vigilantes por supuesto pero si la persona ya dice quiero quiero ya relacionarme con alguien quiero como hago hija y entonces la mirada de la hija acusadora o del hijo acusador es como si estuvieras matando a esa persona junto con la que ya se fue entonces la muerte de uno de los dos ya no tiene sentido que más puede querer un hijo que ver a un padre o a una madre feliz de nuevo sonreír de nuevo feliz ahí donde yo te digo que hacen la proyección como porque todavía yo no he elaborado el duelo de la pérdida de esa madre entonces si ya me vas a traer a alguien más es como si me lo estuviera sustituyendo creo que estos hijos que no permiten que sus padres vuelvan a tener una relación tienen que atravesar el duelo nuevamente y aceptar que mamá no está porque como te digo le pasan una factura de mujer o de hombre pero ellos son hijos si dice Nati que ella nos escucha donde esté muy bien Nati yo y Lenny Sánchez saludos Silvia nos encanta tu programa Johnny dice saludos Gladys excelente programa Maxi dice gracias por este espacio Dinia también nos saluda y me encanta porque nos mandaron una foto aquí que dice escuchando y viendo mi programa favorito con la pantalla y la imagen pero lo que más me encanta es que tiene una copita de vino ay muy bien que bien o sea que está escuchándonos con buena copita de vino y eso me encanta bueno partiendo de que de que este la persona que tanto amamos verdad papá mamá está en este en este momento y tiene este derecho de volver de volver amar a mí me gustaría hacer un llamado a los hijos que no apoyan porque los que apoyan por último están están siendo este soporte este gestador están dando la mano verdad para que papá o mamá atraviesen por este proceso que no debe ser fácil obviamente aquí estamos hablando no sabemos las características pueden ser matrimonios de 10 años de 15 de 20 de 40 o más este pero a los que a los que están escuchándonos y están diciendo no es que yo no puedo y no nos están escribiendo porque obviamente no solamente una persona dijo que no que no podría como como decirles o sea como como darles como un llamado más más ay a mí me encanta la palabra empatía si yo soy realmente empático voy entonces soy compasivo y desde la mi compasión experimento no me pongo en el lugar de mi mamá o de mi papá en este caso sino trato de experimentar lo que siente mi papá y mi mamá cuando le toca acostarse todos los días solo o sola en ese espacio y yo si estoy con una pareja cuando yo soy empático me vuelvo compasivo y esa compasión me permite perdonar a este ser que ya no está y darle entre comillas permiso porque ya te dije que los hijos no le dan permiso a los padres ¿verdad? eso es algo que eso nos coloca en un sistema disfuncional sucede hay padres que piden permisos e hijos que creen que dan permiso pero me permite a mí entonces más bien acompañarlo y cuidarlo y ser vigilante positivamente de que elija la persona adecuada y asertiva porque ¿qué pasa cuando hay niños pequeños y queda viudo uno de los dos? pues obviamente queremos como los familiares que estamos alrededor que elija la persona adecuada para que pueda cuidar de ese sistema o puedan cuidarse en conjunto con ese sistema pero es que en ese caso no creo que lo piensen nunca va a ser alguien a ver yo voy a tratar de ponerme un poquito en los zapatos de estos hijos ¿verdad? porque ¿cuál es la sensación? a papá o mamá ya no quieren a papá o mamá o sea ya lo olvidaron entonces como ya lo olvidaron es por lo que pueden amar a otra persona pero es que decimos una proyección incorrecta no, no, no lo tengo clarísimo pero yo me estoy tratando de poner en los zapatos del hijo entonces sí, claro como ya no quieres a mamá como ya no te importa mamá entonces por eso es que estás enamorándote de otra persona ¿cómo puedes hacerle eso? ¿verdad? ahora es este mamá no está y yo nunca voy a dejar de amarla mamá no está y yo o papá y yo no voy a es que papá no está sustituyendo a mamá está sustituyendo a una pareja yo tengo que tener un ubicatex ahí de lo que estoy diciendo bueno, me encanta eso es lo que quería que quieras porque donde estás diciendo es que y mamá y mamá sí, y mamá no se está sustituyendo porque mamá siempre va a ser tu mamá y va a tener toda la vida en los recuerdos y en los corazones cuando siempre tengamos la oportunidad de hablar de ella o de él porque aquí es un tema muy importante hay parejas que vuelven a formarse y entonces el que viene a ocupar un espacio en el viudo o la viuda dicen ya no hablemos de esta persona porque ella se murió obviamente cada uno ocupa un lugar importante pero cuando escuchamos a un hijo decir claro, ya está sustituyendo a alguien en lugar de mamá como papá o como mamá tengo que ubicar a mi hijo porque está desubicado y decirle bueno, yo no estoy sustituyendo a tu madre ve que bonito esto bueno, saludos a James que dice desde Singapur un abrazo a los dos Carly James un abrazo a los dos que dichosos que están en Singapur dice Mari ve que bonito lo que nos pone saludos yo las estoy escuchando desde Pocora de Guasimo es muy interesante este tema en mi casa lo estamos viviendo hace un año y ocho meses murió mi padre y mis dos hermanos no aceptan que mi madre vuelva a rehacer su vida yo no sé si tenga algo que ver esto que voy a decir creo que cuando falta la mamá tal vez es posible que a las que más les cueste sea las hijas y cuando falte el papá puede ser que sea a los hijos eso va a depender de la empatía de cada uno y la conexión no podría generalizarte porque estaríamos obviando un gran detalle porque nosotros extrañamos con el corazón no con el cuerpo entonces ese nivel de afectividad va a depender también del nivel de conectividad es decir que ese vacío que deja esa persona va a depender del nivel de cercanía así es el tamaño del vacío hay mamás y papás que desgraciadamente pasan ausentas en la vida de los hijos y cuando faltan pues el padre nuestro la misa y aceptamos con más facilidad porque no fueron tan nutritivos generalmente cuando no aceptamos esta situación es porque sentimos que esta nutrición se nos fue con ese ser que perdimos quiere decir que había un vínculo muy cercano bueno en este caso son los hermanos digamos los que no están aceptando que la mamá vuelva a rehacer pero es que ahí volvemos desde la disfuncionalidad este cuando hablamos desde un sistema familiar o sea es que quien pasó a ser propiedad de quien por supuesto que un año y ocho meses es poquito relativamente no el tiempo es relativo yo en que momento me pongo en postura para pedir permiso para ver si está bien o no la aceptación de cada uno tiene que ver con el proceso de duelo de cada quien verdad y cuando yo pido permiso o me expongo a que alguien me opine y me diga que no yo tengo que ponerle límites también a esa opinión porque todos tenemos derecho a ser nuestra vida yo creo que una de las cosas cuando tenemos una pareja el arriesgarnos a amar es un riesgo calculado el hecho de quien se va primero y que va a pasar en cada uno de nosotros cierto esas son cosas que a veces muy pocas parejas lo hablan y lo hablan en el contexto y en el entorno de una familia para que se siga también la voluntad porque eso es como si se hicieran cargo de la voluntad afectiva de alguien más entonces en este caso yo creo que hay que poner límites deberían ir todos a terapia el sistema familiar debería de invitarse a revisarse y ocupar el lugar que le toca porque volvemos a jugar a ser dioses emocionales en la vida de los demás quien te da permiso y de que quien dijo que tenemos que tener el visto bueno de alguien y eso generalmente puede traer de una desunión pero es que el derecho a amar y volver y arriesgarse al amor no tiene que ver con la opinión de los otros ve lo que pone esta persona la que nos comentó antes que era difícil de aceptar a esa nueva persona dice como decir no es el hecho que no pueda tener una pareja nueva es el hecho de aceptar a esa nueva persona los padres al final toman su decisión como quien dice no lo apruebo pero puedes hacer lo que te dé la gana pero a mí no me gusta pero es que volvamos a lo mismo desde que plataforma voy a aceptarla o aceptarlo como un ser humano simplemente que mi papá estaba eligiendo o mi mamá está eligiendo para compartir un proyecto de vida yo creo que esta persona lo que tiene que trabajar es que el lugar de mamá o papá no está siendo usurpado no tiene que aceptar algo eso es como cuando cuando alguien va a terapia y te dice bueno yo no creo en los psicólogos fantástico no soy una religión usted no tiene que creer en los psicólogos no somos Dios usted tiene que poner en práctica lo que aprende para que lo cuestione entonces lo mismo pasa con la parte afectiva a través de la evidencia nos dirá si esta persona puede ocupar un lugar especial entre comillas pero nunca va a ser el que dejó esta persona que tanto amamos porque si realmente queremos al que quedó vivo su felicidad es nuestra su alegría se vuelve nuestra y si está bien y la evidencia dice que volver a que darse una segunda oportunidad lo hace o la hace sentirse bien y feliz yo debería de conformarme con esa parte porque donde quiera que esté mi creencia de este ser que ya no está que está en trascendencia es aceptar que el amor se transforma y se transmuta bueno ya no nos queda mucho tiempo pero también están los hijos que ven como una aprovechada o un aprovechado a la persona que este que viene ese es otro temita verdad porque hay otros criterios de selección que podemos digamos abordar y abarcar sobre el parásito emocional que se adhiere a la familia y que creemos que es el chupasangre verdad si 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 que viene solamente para quitarle plata es lo que yo te decía al principio bueno y está la pensión de mamá o las propiedades de papá entonces ahora quien les va a compartir yo creo que muchas veces son esos prejuicios desde el miedo que queremos que esto haya quedado así para el final porque definitivamente que si nos abre otro tema y habrán personas que quieran jugar ese chance de chupar la sangre de quien queda ahí pero es que esos son temas que tenemos que hilar muy fino porque estamos subestimando también la inteligencia de quien amamos cuando nosotros no tenemos que prohibirle a papá sino que lleve o a mamá tenemos que invitarlo a la reflexión de lo que está bien y lo que no dice mi esposa murió hace dos años y medio a los cinco meses me reencontré con alguien de mi pasado y hoy tenemos casi dos años y todo súper bien así es no nos dice como bueno se dio esta oportunidad de amar no sabemos si tiene hijos o no pero qué bueno que tiene bueno es que darse una oportunidad al amor no es malo en la medida en que no estemos hiriendo a nadie más ese es el permitir llenar un corazón que queda ahí con lo que yo te decía al principio con tanto amor contenido es también un tributo a quien ya no está ahora como te digo nadie ocupa el lugar de nadie eso es muy importante yo invito a los hijos que no dejan a sus papás hacer una vida es nadie va a ocupar el lugar tan importante que te dejó tu mamá o tu papá nadie lo va a ocupar más bien dale gracias a Dios que tu papá o tu mamá quieren seguir viviendo la vida como lo estás viviendo de alguna manera ¿por qué? porque ese espacio es único pero el amor se diversifica y conocemos muchos estilos de pareja así es bueno tenemos a muchas personas que nos están mandando mensajes y la verdad que mil gracias ha sido un tema que ha generado sin duda alguna en lo que es Facebook y Whatsapp una gran cantidad de comentarios pero estoy segura que ha generado más comentarios aún en las casas donde estamos entrando con este programa así que no sé nos queda ya un minuto para poder cerrar ¿tienes algo que agregar? yo siempre tengo algo que agregar bueno muchísimas gracias de verdad que sí les deseo una semana próspera y abundante y sobre todo poner las manos en el corazón y saber que las personas no somos desechables nos reinventamos constantemente y el amor se puede este transformar y hacemos con eso el tributo a aquellos que ya no están así es pues bueno un beso muy pero muy grande mañana no tenemos programa el miércoles tampoco este porque hay fútbol así que nos volvemos a ver hasta el jueves pero el jueves tengo un programa muy bonito que los invito a todos a que nos acompañen vamos a hablar sobre cuáles son esas preguntas más frecuentes más comunes que hacen los adolescentes sobre la sexualidad así que me parece un tema muy bonito vamos a tocarlo con Marianela Arias Lamix sexóloga y pues los invito a que nos acompañen por el día de hoy ha sido todo se les quiere mucho espero que de verdad hayan disfrutado y les haya servido Andréita rápidamente el número de teléfono sí claro te voy a dar el número ay Dios mío te voy a dar el número de creciendo en grande directo 2253 2483 ahí nos pueden localizar de 8 a 6 de la tarde estamos ahí ok perfecto a todos un beso muy pero muy grande que pasen una feliz noche se les quiere mucho porque hablar y escuchar es aprender y crecer como dice Silvia chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional de lunes a viernes a las 9 de la noche como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación a las 9 de la noche 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 Gracias por ver el video.